En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Esta semana, concretamente lunes, comenzamos con una nueva serie, Huir, Evitar, Apartar. Bueno, recuerde que todos nuestros programas quedan colgados aquí, están allí en nuestro canal Soy CT. Si no ha visto alguno de ellos, pues allí lo puede tomar y verlo para estar actualizados frente a lo que estamos aquí hablando. Huir, Evitar, Apartar. Juan el Bautista, un personaje muy importante del Nuevo Testamento, aquel que le antecedería al Señor, que abriría camino a Jesús. Pues el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio corto, sin duda alguna, pero demasiado fructífero, diría yo, el más de todos. Vamos a ver qué es lo que Juan hablaba, qué es lo que él compartía a la gente. Lucas capítulo 3, vamos a empezar con el versículo séptimo. Y decía, entiéndase Juan, a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Bueno, detengámonos aquí un poco. Este es el mensaje. Bueno, hablaba bastante fuerte. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir? Por un lado, estamos hablando acerca del huir. Hay momentos donde yo tengo que huir, evitar, he de apartarme, eso lo hemos visto. Pero miren que hoy estamos viendo un tema que pareciera que fuera en dirección contraria. Sin duda alguna, hay personas que huyen también, pero que huyen de lo que llama Juan la ira venidera. ¿A qué se refiere la ira venidera? ¿Quién os enseñó a huir? O sea, a huir de las consecuencias de mis decisiones y de mis actuaciones. O sea, hay personas que huyen, que no asumen responsabilidad frente a lo que hacen. Eso lo vemos nosotros. Hay padres que no asumen responsabilidad frente a la manera como crearon a sus hijos. Y después, ¿qué es lo que sucede? Hay personas que no asumen responsabilidad alguna teniendo toda la autoridad dentro de, bueno, de un grupo, de una organización, de una empresa, en cualquier parte. Hay personas que no asumen la responsabilidad de las palabras, las cuales salen de su boca. De lo que hacen, de las decisiones que toman, por ejemplo, a nombre de toda su familia. ¿Quién les enseñó a huir entonces todo esto? ¿Por qué? Porque yo todo lo que siembro, recordemos que eso es lo que cosecho. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas personas lo que hacen es huir. Claro. Salen corriendo. Ah, ¿yo? No. Y simplemente huyen. Huyen. Hay personas que huyen de sus palabras. Hay personas que huyen habiendo escogido un estilo de vida y luego huyen para no asumir las consecuencias de lo que conlleva ese estilo de vida. Versículo octavo. Continúa aquí Juan el Bautista. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, aquí me habla muy claramente Juan. ¿Qué les enseñó a ustedes a huir? En vez de huir, lo que ustedes tienen que hacer es hacer frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, no huye el que se arrepiente y hace frutos. Y lleva fruto cuya vida es fructífera. En vez de huir, lo que yo tengo que hacer es arrepentirme. Ah, pero Jimmy, yo huyo porque... Uy, no, porque es que yo ya no puedo hacer absolutamente nada. Pero es que ya no puedo llorar sobre la leche derramada. Pero es que ya he hecho demasiado daño. Pero yo es que yo prefiero huir. Yo prefiero no poner la cara. ¿Yo con qué voy a salir? Ahora, pero ¿saben lo que aquí me dice? Me exhorta muy fuertemente Juan el Bautista. Arrepiéntete lo que dice. Lo que tengo que hacer es arrepentirme. Y el arrepentimiento es un cambio. Un cambio de actitud. Un cambio de 180 grados. Si estoy mirando para acá, termino, claro, un giro de 180 grados en mi vida. Entonces, arrepiéntete, dice. Y haz frutos dignos de arrepentimiento. Huye el que siempre argumenta por otro lado. Ah, y siempre argumenta. Es que todos somos hijos de Dios. Yo no hago mal a nadie. No, nada de eso es cierto. Proverbios 26. Dice. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad. ¿Quién lo hallará? Huyen. ¿Y saben por qué huyen? De la ira venidera. Porque, ah, no, yo como no tengo que rendir cuentas a nadie. Entonces, yo simplemente puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Porque yo me rindo cuentas a mí mismo. En otras palabras, a nadie. Salmo 14.1. Cuidado, dice. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Ah. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No a quien haga el bien. Pero cuidado. Eso es necedad. Es que todo lo que yo hago. Conlleva. Consecuencias. Todo. Absolutamente. Pero hoy en día. Pero lo que creemos es de que yo puedo hacer lo que yo quiera. Y yo no tengo que responderle absolutamente a nadie. Por eso el necio dice en su corazón no hay Dios. Es más, le conviene que no haya Dios. Así él crea en el fondo de su corazón. Que sí hay. Le conviene negarlo. Porque no quiere hallarse responsable ante nadie. Romanos 2 nos dice algo muy importante frente a este tema. Pablo. Versículo tercero dice. Por lo cual dice. Eres inexcusable. No tengo excusa alguna. Yo tengo que. Tengo que asumir responsabilidad. En otras palabras. Yo tengo que rendir cuentas. Tarde o temprano. Pero es que. Eso es lo mínimo. Que tengo que hacer. Aquí hoy en día. En Colombia vemos. Como pues. No. Nadie rinde cuentas. La gente actúa de una manera. Actúa de otra. Nadie asume responsabilidad. Eres inexcusable. Dice el versículo tercero. Oh hombre. Quien quiera que seas tú. Que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro. Te condenas a ti mismo. Porque tú. Que juzgas. Haces exactamente lo mismo. ¿Saben por qué? Porque no hay justo ni a uno. Solo Jesús. Entonces. El que juzga. Se está condenando. Porque. Lo que él juzga. Eso mismo está haciendo. Y luego dice. El versículo cuarto. De aquí Romanos 2. Y piensas esto. Oh hombre. Tú que juzgas. A los que tal hacen. Y haces lo mismo. Que tú escaparás. Del juicio de Dios. O sea. Que vas a escapar. De. De asumir responsabilidad. ¿Qué es asumir responsabilidad? Responder. Yo eventualmente. Tengo que responder. Hay personas que se creen. Tan poderosas. Que creen. Que jamás. Van a tener que responder. Y entonces decimos. Eso no es justo. Claro. Entonces hay personas del mundo. Se creen como leviatanes. Como si fueran dioses. Hacen y deshacen. Y parecer entonces. Que la justicia aquí de esta tierra. Nunca les alcanzará. O nunca les ha alcanzado. Entonces. Decimos. Ay. Lo que no puede ser posible. Es que usted. No crea en Dios. Y luego dice. Esto no es justo. No. 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 Por el contrario. Pero por supuesto. ¿Qué crees tú? ¿Que vas a escapar? ¿Que vas a escapar de Dios? ¿Quién les enseñó a ustedes. A huir entonces? Versículo 5. O menospreciáis. Las riquezas de su benignidad. Paciencia. ¿De quién? De Dios. Y la onganimidad. Ignorando que su benignidad. Te guía al arrepentimiento. Miren lo que dice. Pero Dios es tan bueno. Porque. Vean. Dios. Que una riqueza. Claro. Eterna. No es. Infinita. Bueno. Innumerable. De benignidad. De paciencia. Porque Dios espera siempre. Longanimidad. O sea. Todo su bien. Ignorando que su benignidad. Te guía al arrepentimiento. Es que la benignidad de Dios. Es aquella. La cual me guía al arrepentimiento. Nuevamente. En vez de huir de la vida. De la ira venidera. Como dice Juan. Lo que tengo que hacer. Es arrepentirme. Eso lo aprendimos de parte de Juan. Por parte de Juan. El bautismo. No huir. Arrepentirme. Pero saben. Que Dios espera. Que yo me acerque. A él. Por medio. Por medio. Del arrepentimiento. Sin embargo. El versículo 6 dice. Pero. Por tu dureza. Y por tu corazón. No arrepentido. Atesoras para ti mismo. Ira. Para el día de la ira. Dice así. Y la revelación. Del justo juicio de Dios. Nuevamente. ¿Qué nos enseñó. A huir de la ira. A huir. De la ira venidera. Atesoras para ti mismo. La ira. O sea. Pero. ¿Por qué? Por tu dureza. Y por tu corazón. No arrepentido. O usted huye. O se arrepiente. ¿Cuál es su decisión? Y finalmente. Es el versículo 7. De aquí. Romanos 2. Clarísimo. El cual pagará. Cada uno. Conforme. A sus obras. Vida eterna. A los que perseverando. En el hacer bien. Buscan gloria. Honra. E inmortalidad. ¿Qué promesa tan grande. Tenemos nosotros aquí. Por medio de la palabra de Dios. Pero cada uno pagará. ¿Usted cree que puede huir? A mí me parece injusto. Que alguien puede huir. Y salirse con la suya. Pero. Por medio de Cristo. Es que yo entiendo. Que. Que no. Que no hay injusticia. Que el justo. Juicio de Dios. ¿Quién les enseñó a huir? Huir. El que huye. Lo hace. Para no asumir. Responsabilidad. Alguna. Vamos. A orar. Ahora. Señor. Y Dios. Así como yo he de evitar. He de huir. Sí. He de apartarme. También. De. De ciertos lugares. De ciertos momentos. Circunstancias. Pero de ciertas personas. Dios. Así mismo. Yo no he de huir. Jamás. De ti. Ni huir. De la sumir responsabilidad. Por mis decisiones. Por mis actos. Por lo que yo. He escogido. Para mi vida. Por eso tu siervo decía. ¿Quién nos enseñó a huir. De la vida venidera. ¿Quién les enseñó a huir? Señor. Yo sé. Que todo lo que haga. Por ello. Yo tengo que responder. ¿Pero ante quién lo tengo que hacer? Los hombres del mundo creen. Que pueden pasarse la vida. Sin responder nunca. A alguien. Pero Señor. Este es un mundo. Que si bien. En él. Encontramos injusticia. Si bien. En ti. Se hay justicia. Por eso Dios. Señor. O es el huir. O el arrepentir. Señor. Usted escogió el arrepentimiento. Gracias Dios. Porque en medio de tu. Eterna gracia para conmigo. Me llevaste. A que yo me arrepintiera. Señor. Me arrepentí. Y tengo un corazón arrepentido Dios. Porque yo no quiero huir. Porque he hecho mano yo. De tu benignidad. De tu bondad. De tu misericordia. De tu paciencia. Porque tú me has guiado. Al arrepentimiento. Así oh Dios. Guía al arrepentimiento. A muchos. En este tiempo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos este día. Y a lo largo de toda esta semana. En esta nueva serie. Oír. Evitar. A apartar. Muchas gracias a todos aquellos medios de comunicación. Que transmiten este programa. Para que de esta manera. Se divulgue más todavía. Con Mundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM. En Guayaquil, Ecuador. El puerto de noticias. En el puerto más maravilloso del Perú. En Hilo. Guayo Estéreo. Al norte de la Guajira colombiana. De la hermosa Guajira colombiana. Corrimete al jardín. Bajo Cauca colombiano. Platino Estéle. Antes de despedirse de nosotros. Quiero pedir un favor. Que nos regale el dedito para arriba. Un me gusta. Ahí en su dispositivo. Y que comparta este video con otros. Nos encontramos nuevamente. El lunes a las 5. AM hora Colombia. Que tengan un feliz día. Un feliz fin de semana. Dios los bendiga. En Casa con Dios. Teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.